El fútbol es parte del fútbol, es parte de lo que uno tiene que enfrentar como entrenador. Es decir, para estar en esta situación y esta posición en la que yo estoy, pues qué padre sería que todo fuera positivo, que todo sea triunfos y victorias y resultados favorables. El fútbol tiene estas cosas. Como tenía el presupuesto dado al arranque del torneo, un plantel y hoy está distinto. ¿Me explico? En ese sentido, por eso yo les preguntaba, si nosotros al interior del grupo sabemos lo que sucede, pero estamos sólidos, estamos convencidos, estamos trabajando y comprometidos para sacar eso adelante, en algún momento se va a terminar esta mala racha. Y lo último que tengo que decir respecto a la barra es agradecimiento, reconocimiento a su fidelidad, a su lealtad hacia los colores, hacia el informe, hacia el equipo, a la institución. Evidentemente están preocupados por la situación, como lo estamos nosotros. Creo que acá para salir adelante de esto hay que seguir trabajando, no hay otra. Leor no podemos estar. Pero como lo dije desde que llegué aquí hasta el día de hoy, no tengo absolutamente nada que recriminar a la barra, al contrario, solo reconocimiento y respeto. Bueno, es un tema ahí de carácter administrativo, él volvió a Inglaterra y a Italia para resolver una situación ahí. No estoy en ese momento al tanto de cómo usted, en qué porcentaje esté su llegada o no. Nosotros estamos esperando que se concreta algo para poder manifestarnos.